Y nacimos escuchando, a mi papá le encantaban los tangos, nacimos escuchando tangos, por ejemplo. Y luego pues nosotros fuimos desarrollando nuestros propios gustos y los gustos de todo el grupo. Desde el año 78 hasta la fecha estábamos haciendo música y son 35 años y qué bueno que celebrarlo con ExpressArte, qué chévere, realmente. Para tus ojos verdes amor, de caña verde, para tu piel dorada mi ser, de espigas sembradas. Para tus ojos verdes amor, de caña verde, para tu piel dorada mi ser, de espigas sembradas. Para ti mi canción, bajará la quebrada, ojalá llegue al río, donde estás amado, y te diga al oído. Que el cañal me ha soplado y que he quebrado mil versos de amor, para decirte mío. A tajitos de caña llegaste a mi vida, a tajitos de miel endulzaste mi alma, Y a tajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan al espigas. Para tus ojos verdes amor, de caña verde, para tu piel dorada mi ser, de espigas sembradas. Para tus ojos verdes amor, de caña verde, para tu piel dorada mi ser, de espigas sembradas. Para ti mi canción, bajará la quebrada, ojalá llegue al río, donde estás amado, y te diga al oído. Que el cañal me ha soplado y que he quebrado mil versos de amor, para decirte mío. A tajitos de caña, a tajitos de caña, llegaste a mi vida, a tajitos de miel endulzaste mi alma, Y a tajitos de caña, te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan al espigas. Como la caña verde al sol y el pan al espigas, para tus ojos verdes amor, de caña verde. Interpretamos a tajitos de caña porque es ecuatoriana, porque es de un hermano nuestro, talentoso, Hernán Sotomayor, el eslojano. Con todo respeto la hicimos a nuestro estilo. Trascendió esta canción cuando fuimos al exterior, a Los Ángeles, en el 2000, llevamos esa música y a la gente le gustó muchísimo. Entonces nos preguntaban, ¿de dónde es? Es ecuatoriana, es de un hermano lojano, y la cantamos nosotros, los hermanos Mera. Con la música se tienen las mejores vivencias de nuestra vida. Hemos tenido todos, creo, las mejores vivencias de nuestra vida.